Con una soberbia ofensiva, Cardenales anotó rápido en el juego al fabricarle al abridor naviero Wilfredo Boscan par de anotaciones en el cierre de la segunda entrada. Al tercer episodio, Arcia dio hit y remolcó a Rangel Ravelo. En el cuarto capítulo, Ali Castillo fletó a Erlis Rodríguez y en el quinto Ravelo se voló la cerca para hacer sonar la registradora por quinta vez para los larenses y hacer crecer la algarabía en el Parque Barquisimetano. La única reacción de los visitantes que se vieron sometidos por el picheo Cardenal, capitaneado por William Pérez, llegó en el séptimo inning cuando Alex Romero conectó un doble que empujó a Andrés Eloy Blanco Aljón, lo que evitó el blanqueo para los eléctricos. Andy Chávez, 40 años, veterano de las mayores y estrella del béisbol venezolano, consumió el 19 de enero de 2019 su último turno al bate. La meta de cualquier deportista, retirarse con este respeto. ¡Gracias!